Ayer cámaras de seguridad captaron instantes que un presunto delincuente se llevaba una motocicleta. Sin darse cuenta que era observado por otras personas. Alertaron a su dueño y comenzó la persecución, terminando el sujeto con el vehículo en la calle Azogues de Avenida Raúl Frías Aguirre. Ahí el populacho le había dado su tunda. La policía llegó a rescatarlo y fue llevado hasta el UPC de nuestro cantón. La policía llegó a rescatarlo y fue llevado a rescatarlo. Se habían robado algunas motos y que posiblemente fueron vendidas en el vecino país de Perú.